Esa señorita la está buscando. ¿Ingri? ¿Qué milagro que haces en mi hotel? Vine a buscarte para ver si... Bueno, para pedirte trabajo. ¿Tú? ¿Quieres trabajo en mi hotel? Sí. El negocio de mi papá quebró. ¡No me digas! Nos fuimos a empezar de nuevo a Monterrey, pero no pudo salir adelante. Y ahora yo estoy en la ciudad, sola, pues, tratando de abrirme camino. La orgullosa Ingrid Mendoza, que siempre se burlaba de mí y me despreciaba por ser pobre, ¿ahora me viene a pedir un favor? ¿Qué vueltas dan la vida, verdad? Rubí, no sabes cómo me arrepiento de todo lo que te decía. Y aunque sé que es tarde, te pido perdón. ¡Ay, no seas hipócrita! Dices eso para ver si te ayudo a conseguir trabajo en mi hotel. Pero por supuesto que si tienes unas puertas cerradas, es aquí. Así que no pierdas tu tiempo y vete.